¿Te gusta el canal y quieres ayudar a que mejore? Pues mira el link de la descripción y conviértete en nuestro patrón Voy a pillar la pistola aunque sea Ala, fuera Te la has cargado Vamos ahí ¿Qué arma? Es que no sé cuál era Yo sé que llevaba un arma Ahí está, hombre Está arriba Voy, voy al piso este No, no, no Con una micro-uzi otra vez, tío Tío, escucha, no pasa, eh Ah, sí, sí, sí Se va, eh Me da tiempo a revivirte ¿Quieres kit? No, muero Muero Adiós Mierda Qué cabrón No estoy muerto No estoy muerto todavía Joder No, encima Era un franco tirado Sí, sí, sí Qué dices ¿Qué dices? Hombre, qué dices Qué dices Qué dices Pero si le estaba dando yo antes No sé cuál, no, no tienes Cuidado No, no, no hay No, no hay ¿Qué dices? Qué dices No hay Qué dices ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡A la otra afuera! ¡Me cago en todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estaba solo eh! ¡Eh! ¡Viene coche! ¡Viene coche! ¡Viene coche! ¡Pared! 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 ¡A la pared! ¡A la pared! ¡Que me mata! ¡Uuu! ¡Ha faltado nada para que me pille! ¡Ah! ¡Falta una! ¡Vámonos! Un tío ¿Solo uno? A ver si lo puedo matar ¡Oh! De la casa, de la casa me da Cuidado Taker ¿Serías que no le doy? ¡Madre mía! ¡Que mal! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Está ahí eh! ¡Ah si si! ¡Hala! ¡Mentó la cabeza! ¡Oh eh! ¡Va uno pa' ti eh! ¡Vale vale! ¡Hala! ¡Mierda! 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 ¡Se ha metido dentro eh! Creo que solo uno ¡Hale... Espera eh! ¡Voy! ¡Uh! ¡Nievda! ¡Uff! ¡Me está tratando desde el cuenca! ¡Está arriba el otro eh! ¡Esto ha cargado que eh! ¿Lo has cargado o que? ¡Sí! ¡Bueno bien 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 bien! Hostia, 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 en serio, en serio ¿En serio? ¿Qué dices? No ¿Cómo? No, 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 a ver, yo tengo que ver, tengo que ver eso Hostia, 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 hostia